La Delegación Municipal de Festejos ha puesto en marcha en estos días una nueva página web dedicada en exclusiva al Carnaval de Ginés, que este año se celebrará el 18 y 19 de febrero. Este nuevo espacio en Internet, que puede visitarse en la dirección www.carnavaldeginés.blogspot.com, está contando con una gran aceptación entre los carnavaleros de la localidad, ya que en apenas unos días desde su puesta en marcha ha recibido más de 2.000 visitas. Entre los contenidos que pueden verse en la nueva web, destacan las secciones de vídeos, galerías fotográficas y una completa agenda del Carnaval, además de numerosas entrevistas con los carnavaleros de Ginés y todas las noticias que genera esta celebración. También hay espacio para la historia del Carnaval, todos los ninfos y ninfas desde el inicio de la fiesta en 1988 y los pregoneros del entierro de la Sardina. Con la puesta en marcha de esta nueva página web, el Ayuntamiento continúa con el impulso que se viene dando al Carnaval en los últimos años, poniéndose a disposición de los carnavaleros un nuevo medio de comunicación en el que pueden estar informados de todas las novedades sobre esta importante fiesta.